¡Ana Montoya! Y bueno, pedir las ayudas para comedores y merenderos. ¿Los atendió Natalia Vita? Sí, y también la señora que está a cargo de desarrollo social. Que ella, bueno, la verdad que gentilmente nos atendieron bien y bueno, tuvimos la idea de seguir trabajando en conjunto con ellos y bueno, y ver qué va a pasar. Es una organización nacional, me decías. Sí, es una organización nacional que está en 13 provincias de la República Argentina. Así que bueno, tenemos como una trayectoria y bueno, estamos reorganizando a gente que está en la misma situación, que es situación de vulnerabilidad, sin trabajo. ¿Toda la gente que vivimos aquí es de San Martín de los Santos? Sí, 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 sí. De distintos barrios de San Martín de los Santos. Por lo que vemos había mucha mujer también, con niños. Sí, el 90% son mujeres en la organización. Bien, ¿qué es lo que van a hacer de aquí en más adelante? Y bueno, vamos a esperar la respuesta, o sea, la ayuda que se comprometió el Ministerio de Desarrollo. Sí. Y bueno, vamos a seguir funcionando en lo que es los merenderos nosotros. Y bueno, y tratar de ver los espacios para los talleres que nosotros pensamos que es la fuente de trabajo para los compañeros de avión. ¿Cuando funcionan los merenderos lo hacen con donaciones? No, nosotros ahora normalmente estamos nosotros sosteniendo eso, la organización misma.